La Biblia Siempre he perdido la pena No ambiciono más fortuna que mi corazón desea Me aplamo a la luna bajo la sombra Saber a la ilusión Rezo a la cruz de mi arcoba La vida me hizo trascienda Por esta siempre razón Me conoce el motor La Lola ¡Aplausos! 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 Y no viene, y no viene el corazón Gracias.